En uno de los pasados videos vimos como cuando injertábamos el aguacate forrábamos la baretita de arriba con una funda Hoy vamos a estar viendo como se le retiramos esa fundita Ok, aquí estamos Recordando hace unas semanas atrás, aproximadamente 21 días Hicimos un video donde mostrábamos cuando realizábamos un injerto de aguacate dos maneras de cubrir la bareta para ayudar a que este injerto nos sea lo más eficiente posible En uno de los videos mostramos que en la parte de arriba nosotros cubríamos esa bareta con una fundita de plástico y la amarrábamos abajo Diciendo que esto lo hacíamos para crear un ambiente húmedo y así poder hacer que nuestro injerto tenga más eficiencia Hoy, 21 días después, como llegamos a la conclusión de este video Paralo y apagalo Ok, aquí estamos Después de 21 días, que fue lo que hablamos en aquel video Después de 21 días, nos toca retirar la fundita con mucho cuidado y verificar si el injerto pegó ¿Qué nosotros vamos a hacer? Con una Yen, con mucho cuidado Nosotros vamos a retirar primero la cinta con la cual amarramos la fundita ¿Verdad? Después, vamos a jalar por la parte de arriba con mucho cuidado Vamos a jalar la fundita Lo cual, dejamos al descubierto nuestro injerto de aguacate Si podemos ver, aquí vemos ya distintas yemitas Distintos puntos de crecimiento Que ya vienen brotando O sea, eso nos deja saber Que el injerto pegó Si no hubiese pegado Esta vareta se hubiese puesto brown O sea, hubiese muerto Y Nos tocaba retirarla Y volver a injertar Ya conociendo que pegó Le vamos a cortar los brotes Por ejemplo, como este que se ve aquí Todos los brotes del patrón Se los vamos a cortar Dejándole las hojas Para que el árbol siga haciendo fotosíntesis Y así nos ayude a que el injerto desarrolle más Después de 21 días, se retiró la fundita Y vemos que el injerto tuvo éxito Si cogemos otro por aquí La misma práctica Tenemos la fundita Con una yem Cortamos la cinta de plástico Retiramos con calma La fundita Y vemos Como ya el injerto viene brotando Lo mismo Cortamos Los rebrotes En este caso El patrón no tenía hoja Madura Pues no importa Como quieran Aquí se dan cuenta Que muchas veces Aunque el patrón no tenga hoja Él como quiera Va a brotar Así que Por lo menos en el aguacate Como pueden ver aquí Esto todavía le faltan Como siete días Esto fue Un segundo grupo Que injertamos Pero en el caso del aguacate Para nosotros es Muy exitoso La utilización De la fundita Así que Si vas a injertar aguacate en tu casa Ya sabes la técnica Injerto de cuña Y forramos Y forramos la varetita Con la bolsa Y recuerda A los 21 días Hay veces que en 14 días Se puede sacar A los 21 días Nosotros Retiramos la fundita Cortamos los rebrotes Y dejamos que el injerto Siga desarrollando Si pueden ver Todo este grupo Del frente Fue igual Fue un grupo Que ya hemos ido Retirando la fundita Todos ellos Están vivos Así que Ya sabes la práctica Este Síguenos Suscríbete al canal Dale like Compártelo Para que todo aquel Que tenga duda En cuanto al injerto Pueda instruirse Y Dios me los cuide ¡Gracias!